Hola a todos usuarios de Youtube, soy Vilara1995 y hoy os traigo algo diferente. Os traigo el Modern Blade with Fight and Sword en una partida de Escaramuza para enseñaros un poco cómo va el juego. Y este es el típico juego FPS en primera persona y en tercera medieval. No se puede considerar un Call of Duty, pero la verdad es que me gustó, me encanta, la verdad estoy súper viciado a él. Sobre todo en una historia que no sigo mucho la trama porque, no se, se supone que tiene una historia. Pero yo voy saqueando y matando y violando a mujeres y niños, sobre todo a niños. Y bueno, como podéis ver es una Escaramuza en la pantalla del poblado al lado del río, creo que es. Y yo estoy en el lado de los bandidos, me he pillado a, no se como se llama, es un personaje bastante raro que va a caballo, lleva una amadura. Que es perfecta para los combates cuerpo a cuerpo porque o te hacen un punto de daño o cero. También llevo la típica arma que la compras en un mercado del, yo no se, en cualquier facción. Es raro de encontrar pero tiene un nombre súper flipante, se llama Palo. Cuesta 10.000 taleros y te aconsejo que la compres porque es un palo. Y bueno, aparte de la armadura, el palo, llevo el escudo que viene perfecto con las armas cuerpo a cuerpo de una mano. Llevo el típico caballo de silla, creo que es, ni lo he mirado. Y las flechas, llevo las orientales con un arco, tiene que ser el típico arco normal porque es bastante malo en la precisión. Como podéis ver, podría ser bastante buena con el arco. Lo malo, el escudo con el arco, que si os fijáis, no se ve prácticamente nada y me cuesta bastante tirar al enemigo. Y lo malo de las flechas orientales con este arco, que no matan ninguna. Así que, os podéis imaginar la que puedo liar. Fijaos que se abre muchísimo el punto de mira. Incluso tengo que arrollarlo con el caballo para matarlo. Y bueno, tengo los gráficos puestos a un rendimiento del 61%. O sea, sombras quitadas, creo que... Porque, como siempre os he dicho, mi ordenador no vale para nada. Y además me he sorprendido mucho de lo bien que me va este juego con el Fraps. Lo que se puede hacer con una RAM de 512 MB y una tarjeta gráfica de 64 MB. La cosa es que quiero arreglar mi primer ordenador y os traeré más vídeos con más juegos y más gameplays. Y la cosa está ahí. Ordené a mantener posición para darme una vuelta con el caballo. Básicamente llevo lo que son piqueros, son bandidos, no tengo otra cosa. Atacan con palos y hachas. Así que, imaginaos cómo me podría ir en la partida. Que la verdad es que me va bastante bien. Comparados con los del Zarato de Moscovia estoy en gran desventaja. Pero si tengo gente con arco o incluso con mosquetes aguantando la posición y estoy yo mareando al enemigo. Pues la táctica me sale bastante, bastante bien. Y bueno, aquí decido bajarme del caballo e enseñaros un poco cómo va el juego. Lo que es intentando caminar. Porque yo creo que darme un paseo con este hombre y demás que yo no me canse puede ser un poco... Puede ser muy eficiente. Y bueno, cosas de economía. Y bueno, aquí me está atacando un... Creo que se llama guardia de la nobleza. Los típicos tíos pesados que van a caballo. Y he decidido coger una lanza. Y la verdad es que de dos golpes. Bueno, uno en el cuello del caballo básicamente. Pues la derribo y total. Que las picas son las únicas armas que todavía no he utilizado al 100% en el juego porque no me gustan. Llevo un hacha de batalla enorme creo en el modo historia porque mata de una. Y un arco compuesto fuerte. Toma palazo la cabeza en el modo historia. Y así que ya os contaré más sobre los atributos y todas esas cosas que tengo en el modo historia. Aquí finalizo prácticamente el gameplay con esta batalla super épica que estoy aquí. Esquivo, cambio de arma, esquivo, ataco... Y bueno, una buena lanzada en el pecho. Como que es muy... Es muy bueno la verdad. Lo único que no me gusta de este juego son los mosquetes porque tardan mucho en recargar. Pero bueno, ya lo discutiremos más tarde chavales. Y yo les dejo una pregunta. Si habéis jugado este juego me podéis decir si hay ballestas o alguna una parecida. Así que bueno, hasta la próxima chavales. Adiós.